Hola amigos de Vales y Cafés, ¿cómo están? Soy Gabo Martínez, escritor y director de la película Común Ángel y quiero contarles un poco acerca de esta historia. Común Ángel narra la vida de Vanessa, una estudiante de 25 años, quien después de irse de fiesta y cuando está de regreso a su casa pasa por un evento muy traumático, lo cual afecta principalmente la relación con su familia. Cuando ella conoce a Antonio, quien es el protagonista de la historia, pues comienza a creer después de comenzar o intentar mantener una relación con él, cree o él hace creer, mejor dicho, que puede dejar este hecho que la traumó, que la afectó tanto en el pasado y comenzar con él una nueva vida. Cuando ella está en este proceso, entiende que ocupa más que amor para poder ser feliz, se enfrenta a sus principales miedos y es ahí cuando entiende que necesita salir adelante, no solo con amor, sino con algo muchísimo más. Común Ángel es una historia diferente, no es nada a lo que estamos acostumbrados, no es nada cliché, así que si usted es una persona que está pasando por un momento difícil o que ha pasado por un momento difícil y dice, bueno, podría salir de esto, tiene que acompañarnos en los principales cines del país, así que estén muy pendientes de esta página porque por acá les vamos a estar contando, o mejor dicho, los amigos de bares y cafés, les van a estar contando los detalles de cómo, cuándo pueden ir a disfrutar de esta película que fue hecha con bastante esfuerzo, con bastante cariño, para que usted pueda irla a disfrutar muy pronto. Así que, nos vemos pronto en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!